Me dices que debo olvidarte Porque eso es mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Pueda de mi alma arrancarte Quizá para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo dejar de pensarlo y sufrir Como yo digo al corazón que te vive Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme a la soledad Como yo olvido Inténtalo tú Si puedes intentarlo hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte para mí es perder mi luz Porque sé que siempre te amaré Me compararás Con quien me reemplaces Y vas a maldecir Porque me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No dice nada Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme a la soledad Como yo olvido Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme a la soledad Como yo olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Tienes a ver si logras